Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guerreros a Fondo y el día de hoy vamos a platicar con alguien. Ya lo conocen muy bien en la cancha, pero quieren conocerlo más a fondo. Estoy hablando de Harold Preciado. Bienvenido, Harold. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes. Perfecto. ¿Cómo te has sentido en La Laguna? Excelente, muy feliz de poder estar en Torreón y bueno, con grandes personas, la verdad. Nos platicaste que ya has tenido oportunidad de probar la comida lagunera. Bueno, que has ido a varios restaurantes de diferentes cocinas japonesas, árabes, italianas, pero ¿Qué te ha parecido la comida mexicana? Me encanta la comida mexicana. Es un poco similar a la colombiana, entonces me ha gustado mucho. Lo único que no me ha gustado es el picante. ¿No? ¿De plano no? No, no. Ok. Oye, Carlos, platicanos un poquito más de ti. ¿Cómo es que empiezas en el fútbol? Sabemos que empezaste a una edad muy temprana. ¿Qué fue lo que llamó tu atención para empezar a jugar este deporte? Bueno, desde pequeñito. Conexión con el deporte. Entonces pudieron hacer una prueba que yo pudiera ir al Deportivo Cali a hacer la prueba. Ahí tuve una prueba de un mes y me pude quedar y bueno, ahí hice todas las divisiones en el Deportivo Cali. Eres un jugador con un gran olfato goleador. No por nada has sido de los principales goleadores en la Liga de China, de Colombia. Eres el máximo goleador en este torneo de Club Santos. ¿Siempre te interesó esta posición? ¿Siempre tuviste ese olfato? ¿O en alguna otra ocasión te gustó jugar en otra área? No, siempre me ha gustado jugar de delantero de nueve. Así cuando jugamos con mis compañeros, amigos, así de recocha en el barrio, siempre jugaba de delantero. Entonces nunca cambié la posición. Entonces como que siempre quería hacer muchos goles, muchos goles. Entonces siempre me enfocaba en eso. ¿Tienes algún festejo en especial? No, siempre le agradezco a Dios. Ese es mi festejo. ¿Y a quién más le dedicas tus goles? Y a mi familia. Vamos a remontarnos en el 2013. Es el año que debutas con Deportivo Cali. ¿Cómo fueron esos momentos en que te dicen, Harold, vas a la cancha? ¿Qué sentiste en ese momento? Estaba muy nervioso. Muy joven, con mucho nervio. ¿Cuántos años tenías? Tenía 18 años. El primer partido como profesional fue en Copa Colombia, se llamaba. Pero sí, fueron cinco minutos que pude entrar. Muy emocionado por el sueño que estaba viviendo. Estaba debutando en el equipo. Porque soy hincha, que siempre había soñado debutar ahí. Bueno, gracias a Dios se me pudo lograr. Yo estaba en la sub-20. Entonces siempre me llevaban al equipo profesional, a los entrenos. Y me dijeron que concentraba con el equipo profesional. Entonces de ahí ya me empezó a dar como el nervio, la cosquilla en el estómago. Y bueno, cuando el profe en ese momento me dice que tengo que entrar al campo, alegría inmensa porque un sueño hecho realidad. Y bueno, muy feliz, muy feliz, la verdad. Vamos a platicar. En el año 2016 tienes la oportunidad de ser seleccionado nacional en la categoría sub-23. Vas a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. ¿Cómo fue esta experiencia de estar en esta competencia tan importante? Bueno, fue una experiencia muy linda poder vestir los colores de mi país. Uno como jugador siempre quiere tener esos sueños, como ir a los Juegos Olímpicos, ir a un Mundial. Es el sueño de uno como jugador. Y bueno, por ahí no se logró el objetivo que queríamos, pero bueno, siempre quedan las cosas de aprendizaje. ¿Quiénes son los jugadores que admiras de tus compatriotas? Me encanta Falcao. Creo que ha sido un referente para todos nosotros en Colombia, más que todo en el mundo. Una gran persona. Y bueno, creo que James Rodríguez también ha hecho muchas cosas por la selección. Y él también en sus clubes, en los que ha estado, también ha hecho grandes cosas. Y por ahí hay muchos jugadores que han hecho grandes carreras. Y bueno, eso no se llena de orgullo de poder ver a compatriotas, poderlo ver triunfar. ¿Y tu jugador favorito a nivel mundial? Bueno, me encanta Cristiano porque es una persona de superación, siempre ha sido un guerrero en la vida. Y bueno, por eso me encanta. Ok, y bueno, tuviste un gran paso en el fútbol colombiano. Esto te llevó hasta el otro lado del mundo. ¿A dónde te fuiste? A China. ¿Qué equipo en China? En Shenzhen se llama. ¿A ver, a ver, todo se dice? Shenzhen. Ok, Shenzhen. Muy bien. Sí, una experiencia muy bonita poder ir a China. Cuando estaba yo en el Deportivo Cali antes de irme a China, yo en mi mente decía, oh, me voy a ir para China, me voy a ir para China. Pero nunca me imaginé que iba a ser así. O sea, tú le decías como muy lejos. Molestando, molestando con mis compañeros, yo le decía, me voy a ir a China. Y cuando me entró una llamada y me dice mi empresario, te tengo una oferta. Y yo le digo, ¿de dónde? Y me dice, de China. Y yo primero le dije, no, yo no quiero ir a China. No quiero, quiero ir a Europa. Porque uno, muy joven, uno quiere ir a Europa, siempre el sueño. Pero no pudimos arreglar nada con los equipos de Europa, entonces tomó la decisión de ir a China. Fue una experiencia muy linda, poder ir a una cultura muy diferente a las otras. Estuve con grandes personas, me ayudaron mucho a crecer como futbolista y como persona. Y bueno, muy agradecido y muy feliz de poder estar en China. ¿Cómo te fue en el tema de cultura? Porque ellos tienen una cultura bastante diferente a la latinoamericana, la comida, el idioma. Bueno, la cultura sí, bastante difícil porque ellos son una cultura, pues, total, como te digo, totalmente diferente a la de nosotros. Con la comida, bastante complicado. ¿Alguna anécdota que hayas tenido con la cultura? ¿Algún choque? Yo soy una persona tranquila, entonces no choco mucho con las personas ni nada de eso. Entonces, por ahí me fue muy bien, por ese tema. Por ahí con la comida sí me fue un poco difícil porque... Las concentraciones, por ahí a veces a los extranjeros nos tenían que hacer comida diferente porque ellos comen totalmente diferente a nosotros. Entonces, pero en la ciudad donde yo estaba, había muchos restaurantes extranjeros, español, italiano. Entonces, uno siempre como que buscaba esos restaurantes para comer un poco mejor a lo que uno está acostumbrado. Y con el idioma... Nihao. ¿Lo dices bien? Las palabras ahí como el saludo, un poco... A ver, dinos algo. Nihao. Como que... Hola, nihao ma, ¿cómo estás? ¿Sabes de qué? Gracias. ¿Tu nombre? No, mi nombre no sé. O sea, hola me llamo... Pero en chino no sé, porque yo siempre tenía el traductor. Uno como está la comodidad, entonces como no necesitaba como aprender el idioma, pero creo que fuera ha sido lindo poder aprenderlo, pero creo que se me dificultó mucho aprender el idioma. Entonces siempre tenías un traductor a tu lado. Sí, siempre. Sí, siempre. Siempre estuvo para mí un traductor ahí. Oye, y ya hablando en el tema futbolístico, ¿qué diferencias nos puedes contar acerca del nivel futbolístico en China, acá en Latinoamérica? Bueno, creo que el fútbol chino es un poco más táctico, un poco no es tan rápido como el fútbol mexicano. El fútbol mexicano es muy rápido, muy agresivo. El fútbol chino es mucho más táctica, es esperar al rival. Acá siempre los equipos salen a presionar los 90 minutos, pero creo que una liga que ha estado creciendo mucho, la liga china, y creo que muy pronto puede ser fuertemente en el mundo. ¿Y cómo te fue en tu debut? Porque sabemos que eres experto en los debuts, ¿o no? A ver, hat-trick en tu debut en China. Sí, sí, me fue muy bien. Pensé que por ahí, por toda la cultura y un país totalmente diferente, me iba a costar un poco, pero gracias a Dios no me costó. Desde que debuté, siempre hice hat-trick, el segundo partido hice dos goles más, entonces eso me llenó de mucha más confianza para acoplarme mucho más rápido a lo que eran mis compañeros y a lo que era el país. ¡Qué bárbaro, Harold! Esa contundencia porque también llegaste a Santos. Primer partido, venías viajando porque habías estado en selección, viajaste no sé por cuántas escalas, llegas a Torreón, tu presentación, te vas, te concentras, juegas, minuto 7 y gol con Santos. ¿Qué tal, eh? Sí, emocionante, emocionante. Por ahí no se logró, pues, el empate o el triunfo, pero fue bonito poder debutar con gol. Como te digo, eso también te llena de mucha confianza poder entrar y hacer gol, ¿no? Pero, bueno, ya eso quedó atrás. Ahorita estoy pensando en lo que se viene y espero hacer muchos goles aquí en Santos. Y bueno, ahora sí, vámonos con temas Santos. ¿Cómo es que llegas a la laguna? ¿Quién te avisa? ¿Ya medio que sabías o qué onda? ¿Cómo se dio? Bueno, mi empresario también fue así, me llamó, me dijo, hay una oferta de Santos, yo estaba en la selección. Entonces yo le dije, no, pero acá estoy en la selección, estoy concentrado en la selección. Mi empresario me está insistiendo que es buena oferta, pero yo tenía pensado, pues, seguir en el Deportivo Cali en ese momento, pero, bueno, por ahí viaja Dante a Barranquilla. Entonces estuvimos hablando un poco sobre la ciudad, sobre el club, sobre la grandeza que es este club y por ahí me convenció de poder venir a este gran equipo y la verdad muy feliz, muy feliz de poder estar acá y espero lograr muchas cosas aquí. ¿Cuáles son los objetivos que te trazaste en el momento en que firmas con el club, con Club Santos? Bueno, yo he sido un agradecido de la vida por ahí en los clubes que he estado, he salido campeón. Entonces yo se lo decía Dante, Santos no puede ser la excepción. Fui a China y fui campeón, en Colombia campeón, voy a ir a México, entonces tengo que ser campeón y él me decía, ojalá. No, como, pero Dios quiera, Dios quiera que mi sueño es poder quedar campeón y goleador con el Santos. Así va a ser. ¿Y qué sabías de la Liga MX y qué sabías de Santos? Mira que siempre me ha gustado la Liga de México. Pues hay algunos amigos también que van acá en la Liga, entonces siempre la he estado viendo y siempre me ha gustado, la verdad. Oye, bueno, pues de repente sales a la Comerca Lagunera y me imagino que es inevitable que la afición te reconozca, se acerque, te diga algunas palabras de bienvenida, que te pidan fotos. ¿Cómo te ha tratado la afición? Muy bien, la verdad. La gente aquí en Torreón es muy amable, muy querida y bueno, me siento muy feliz de que me transmitan ese cariño, ese amor por mí. Y bueno, agradecerles por todo el cariño que me dan. Y con tus compañeros, ¿cómo te has llevado? ¿Quién es el jugador que en el momento en que llegaste se acercó a ti a decirte, ve a este lugar, darte todas las recomendaciones? Sí, por ahí cuando llegué, Doria, Gorri, Ryan, siempre lo que necesiten, nos avisas que te podemos ayudar en lo que sea. Entonces, el equipo siempre me ayuda a acoplarme también lo mucho más rápido posible y bueno, como te digo, son grandes compañeros y grandes jugadores y me siento muy feliz de poder estar también con ellos. Ya por último, ¿un mensaje a la afición Lagunera? Bueno, quiero enviarle un saludo muy especial a todos los hinchas de Santos, que confíen en nosotros, que confíen en el equipo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.